abrimos ya estamos aquí en la llantera acuérdense que estamos en la secón y la santa fe aquí en la ciudad de santana ya abrimos y yo estoy viendo la lluvia y aquí están los carros en la esfera estamos aquí en santana allá está la iglesia and the business is here here is our customer hi saluda a la cámara que va a salir estás esperando pero ahorita te ayudan ahí está el teléfono miren y acá están todos los muchachos y si necesitan llentas vengan aquí tenemos precios bajos alineación también tenemos y la alineación está de aquel lado ahora y y y